Amigos y amigas, hasta ahora, filmación de Robles, humildemente, ¡ahí! Música Pa' que lleguen a viejos, les quiero, brindar este consejo, aprendan a valorar la vida, porque no siempre serán muchachos nuevos Música 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 El amigo Mariano Corrales, disfrutando con nosotros, en lo que es la tremenda festividad del amigo, del tremendo venta de fiesta El amigo Listo Livio, disfrutando lo que es el tremendo venta de fiesta, gracias amiga y amigo Josh, gracias Antonio Cárdenas, gracias Samuel y Rodríguez Pollo Ricoñón Gracias amigo, el nombre del equipo de sonido, que disfruta también la actividad, cuyo César Ureña, equipo bien acentado para todos los grupos de cantaela Y ahora, la filmación de Robles, yo me saludo, gracias, grabando bien el Tito Gutiérrez, se prepara para seguir en lo que es la actividad bailable De un amigo, en aquel contexto donde estamos ubicados, compartiendo con gente buena, en este tremendo venta de fiesta Así que, agradecítenle al público que nos acompañó en este departamento de Campovela, se despide